Y cambiamos un poco de información y es que a través de redes sociales se ha hecho viral este video donde jugadores de Toluca, bueno pues rompen un jarrón mientras se hospedan en un hotel en Kansas City durante su participación en la Leeds Cup. En el video, bueno pues se puede ver que pues está mostrado por las cámaras de seguridad, se aprecia a Jesús el Canelo Angulo y Ronaldo Beltrán, pues jugar, lanzarse el jarroncito, mismo que que creen. Pues obviamente por tentones terminó rompiéndose. A horas después, bueno pues el Deportivo Toluca ya emitió un comunicado para dar su postura ante lo sucedido. Para pesar, estaban exagerando muchísimo el precio de ese jarrón y el Club Deportivo Toluca informó que desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, ha estado en contacto con el personal del hotel para cubrir los gastos del jarrón. De igual manera dio a conocer que habrá sanciones para los responsables y pues evitarán que se repita en un futuro. Bueno, se estaba exagerando muchísimo el precio del jarrón, no rondaba los 300 mil pesos mexicanos, eso hay que decirlo. Y sí, el Club Toluca y los jugadores, pues hay que decirlo, también se hicieron cargos de pues el costo del jarrón. Y aparte, el video no se filtró, señores, el video no salió de la nada. Los mismos jugadores fueron los que compartieron estas imágenes a través de sus redes sociales. Por supuesto, ya con el conocimiento de que el hotel había mandado la factura al equipo y a los jugadores. Entonces, pues que no se ande especulando nada acerca de lo sucedido. Fue un jarrón, se queda en lo material, no pasa nada.